Me he quedado solo, pero estoy tranquilo Pensando algo triste, sé que pasará Hace mucho frío, pero no está mal Sentirme extraño, es sentirme siempre Créeme, que los amigos, al final de cuentas No importa, nada importa Uno siempre está solo, la vida no tiene por qué ser genial Nuestro proyecto es presentar el disco Y ya está prácticamente hecho Es un disco que lo he hecho enteramente en casa Lo he hecho acá en casa, en el cuarto, armándolo Y ha tenido muchos aciertos y desaciertos Un poco a veces, luego con aciertos El camino pues como que lo he ido resolviendo Y pues con mis nuevos compañeros de ahora Con Kalim y con Leo Grabar también ahora nosotros tres canciones nuevas Y enfocarnos a darle más onda al tocar en vivo O sea, armar más las cosas Armar más las canciones entre nosotros Ya no tanto pues así como yo Pero bueno, es todo un rollo explicar Grabando Lecciones de cómo vivir en sociedad Que no funcionan nada bien Ebreo sin rumbo por la gran ciudad Cuando el amor lo arruina todo La furgoneta que robaste para huir Tenía un pálido destello triste Busco la manera de cómo llegar a él Y no hundirme al intentarlo Estoy al pie de lo que fue nuestra casa, el árbol Con mi navaja dibujé un corazón atravesado por un rayo Estoy al pie de lo que fue nuestra casa, el árbol Con mi navaja dibujé un corazón atravesado por un rayo Cuanto quisiera tener el toque especial Y no echar las cosas a perder Pareciera que el amor lo arruina todo Pareciera que el amor lo arruina todo La furgoneta que robaste para huir Tenía un pálido destello triste Busco la manera de cómo llegar a él Y no hundirme al intentarlo Estoy al pie de lo que fue nuestra casa, el árbol Con mi navaja dibujé un corazón atravesado por un rayo Estoy al pie de lo que fue nuestra casa, el árbol Con mi navaja dibujé un corazón atravesado por un rayo uooo uooo uoo de lo que te pasa, un poco de cosas, decir lo que sucede, pero se me ocurrió tratar de experimentar con mi vida, con las cosas que me pasaban y llevarme al extremo, les contaba hace un tiempo como que quería vivir en carne propia cada cosa que iba a decir, que más que nada ha influenciado porque a veces veía actores que para actuar un personaje como que lo llevaban tan al extremo que había personas que adelgazaban un montón o se iban a vivir en las calles o cosas así, entonces dije quiero hacer lo mismo con Juan o hacer con este proyecto, hacer algo así, para hablar de tres letras, pues vivirla y fue un tiempo así como que fue como un viaje de muchas cosas locas y también recordar amigos de épocas pasadas y tratar de volcar todo eso ¿no? porque me pegué más que nada en el sentido de las letras ¿no? fue como que nunca me había costado a pensar en eso, en las cosas que pasan con uno y después le contaba, pues no, quería ser escritor, pero no, no funcionó y si quería hago canciones ahora, es muy loco, pero hermoso y lindo ¿no? igual aprendiendo siete, aprendiendo siete Pegado me quedo Mirando botellas que se rompen igual que yo Cómo escapar de la rutina y la soledad Lunes por la mañana Solo quiero quedarme contigo y no ir a trabajar Mi chica especial Eres lo mejor Solo soy un dinosaurio falso Que no quiere creer en tu amor Amor de verdad Mi chica especial El último asiento del bus es mío Miro tras los cristales mojados de llovizna Las cagas tan tristes de los que madrugan Dinero que nunca alcanza para estar un poco mejor Dinero que nunca alcanza para recuperar tu amor Amor que perdí Amor que perdí Solitario y triste Pero bueno es genial Los quiero mucho Sos geniales Y esto va a crecer más Y va a ser todo un gran éxito Para celebrar y pasarla bien en comunión con los amigos ¿Qué pueden ver? Hace aparte ik Vamos a ver Gracias.